70, gracias Carolina, gracias una vez más y vámonos con Ada que tiene a dos titanes en estatura y dos titanes de la música, imagínese Oye, aquí estamos en vivo, a long time ago my friend, a long time ago, a ver, Rayleigh, José, muy bien acompañados ¿Cómo está esto? Ahora sí como diría Derbez, que alguien me explique, a ver Rayleigh, vas Pues le hice la propuesta, le hice la propuesta decorosa a don Miguel José, aceptó grabar un dúo muy importante, una canción que ha sido crucial en mi carrera, Amor del Bueno Estoy haciendo este disco de dúos que sale para el mes de enero, así que un privilegio para mí que Miguel José cante conmigo Pero, ¿cómo que pega primicia? No está ni terminado el disco, esta canción la han terminado para que podamos hacerla aquí Pero el disco sale en enero, o sea que esto es un adelanto y ya que venía, decimos, hay que hacerla, es una canción que yo adoro, amo esa canción Es una de las, a mí, bueno, esas canciones que uno dice, ¿por qué no la habré escrito yo? Oye, es tuya Miguel, es tuya Vean esto, ustedes, el proceso de grabación es uno, graban, va a tomar tal, la música tal, y dicen, oye, pero va a estar José y va a estar Rayleigh, o sea, ¿qué podemos hacer? Es que el disco no está terminado, pero esta sí, esta sí para décadas Exactamente, exactamente, y esto es un esfuerzo de Rayleigh y su productor, lógicamente, que se han apurado ahí todo lo que podíamos, porque está recientísimamente grabada Sí, o sea, el disco está en proceso con Armandito Ávila, ha grabado Miguel Bosé, ha grabado Miguel Ríos, Rosario Flores, La Unión, Presuntos Implicados, Camila, y muchos, muchos más, porque son 21 artistas invitados Y está guardado bajo llave, esto nada más lo van a escuchar hoy, guardado bajo llave Esto es entre Miguel y yo esta noche, yo me voy, yo me voy, o sea, yo no hay problema, yo me voy No, 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 es para ustedes, para tu público, a ver Miguel, este regalo que nos hacen, vendrá acompañado después ya también de tu producción Hombre, yo de entrada voy a descansar un poco, porque se solapó Papito con cardio, ¿no? Entonces, los tours y los discos, entonces estoy, necesito de verdad un descanso Y además, es bueno que me echen ustedes de menos, la verdad Ahí voy a dar un descansito Un poquito, mientras de todas maneras Quiero decir, estoy aquí con Riley Yo hago en un dueto Si hace conciertos, vendré De alguna manera Alguna presencia siempre tendré Pero necesito ahora un poco Recomponer mi cabeza y descansar Un respiro, pero ahorita no Este es el gran regalo en décadas Antes que una primicia es esto Así que, José, Riley Amor del bueno Muy bien acompañado Muchas gracias Venga, venga Venga Como el cuchillo Y la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la renteja Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeaba Así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero el cúlpido se ha Y ya lo vení Y se ha peado de mí Y se ha peado de mí Y se ha peado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce fono En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cara al sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupidos ya me ahogó en mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupidos ya me ahogó en mí Pero Cupidos ya me ahogó en mí Que momento Que momento Primicia para ustedes Rayleigh y Miguel Bosé Nuevo disco de Rayleigh Próximamente Miguel Bosé Descansar Lo vamos a extrañar Pero va a estar de vuelta Próximamente Roxana Mira nada más Que momento Standing Ovations Del público feliz Voy contigo Roxy Que emoción Alan Vamos a la década del 2000 Y ahora vamos a la década